La moral de algunos tiene precio, la información tiene un precio, la libertad tiene un precio. Si tú sabes leer y sabes interpretar lo que estás leyendo, te harás libre. Sí, señor. Y si te haces libre, te haces inteligente y entonces puedes discernir. Entonces lo que le interesa mucho es que la gente no lea. Matar a un niño hoy en Gaza puede costar, pues fácil, fácil, para ponerle precio a la muerte, ¿no? ¿Vas a poner un precio a...? Sí, al asesinato, 40, 50 mil euros. Pero esta excusa de yo acabo de llegar, ya se acabó, el tiempo terminó, lleva seis meses. Pero, chicos, si hay mierda abajo de las alfombras... Chicos, pues no haberle metido tú, porque tú también la metiste. ¿O es que la alfombra llegó allí ayer de repente y solo metieron uno? Viene por esa carretera a la punta de la Hidalgo para acá y está lleno de bachas. Pero, a ver, el otro día vi unas colas en la autopista por un accidente, por el efecto mirón de los coletes que se ponen a mirar. También es culpa de Rosa Dávila. No, va a ser culpa mía. Llueve y se colapsa la isla y es culpa de Rosa Dávila. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que no hace más que hacerle la pelota? No, 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 no es pelota, es ser realista. Hoy te echo yo, dame el micro. Hoy ya no te vas a ir del programa. Te sientes bien. No, no, no me siento bien. Psicológicamente te sientes bien. No, lo que no quiero yo aquí son pelotas. Pelotas haciendo la pelota todo el día y todo el rato los mismos. Ala, arranca. Te voy a quedar tú solo, Lola. Arranca, que tengo sitio en otras cosas. Llévate el roquete, venga. Quita un pelot de coalición que nadie sienta otro. ¿Tú también eres de coalición? Hombre, claro. No, mira, a ver. ¿Pero qué pasa en esta isla que están todos bichados? Vamos a ver, ¿tú crees que en el Víctor Torres se merece algo? Lo que intentó es joder. Sí, a los vecinos de Guamasa. Y no, y a los de Valleguerra, a los de Tejina, Bajamar, la punta. A todos esos, por supuesto. En esos tienes toda la razón del mundo. Clavijo, estoy esperando que te reúnas con las Kelly. Reúnete con las Kelly. Deja de tanta reunión con empresarios, con Juanitos, con Pepito. Y empiece a reunirte con gente necesitada. Gente que necesita la ayuda del gobierno. Las Kelly. Las Kelly. Tú no dices que tu pueblo, tu gente y tal. Por las Kelly. Esa es la primera. Y controla un poquito más las dietas de alguna gente de su propio gobierno. No puedes nombrar al vicepresidente del gobierno porque nos están grabando. Te lo he ido a contar esta mañana en la radio, pero no pudo ser. Ah, que nos están grabando. Sí, porque este programa de tele y el programa de la radio por la mañana todos los días comenzaron a grabarnos la semana pasada. Hola. Hola. Manolo Domínguez, eres un vago de 3.000 pares de pum, pitido. Vago por sí. Solo se ha dedicado a enchufar a sus amigos. Esto que le nombraron a él. Estás locos. Que te calles, vergante, que te echamos del programa. Ven aquí, siéntate aquí, aguántalo tú. No, es que no hay manera. Aguántalo tú. Y aquí te aguanta a ti. A mí no me queda nadie, me voy yo. Me voy yo. ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? Ven acá, mi niña, ven acá. Ven aquí, ven aquí. Ponte aquí en el programa. Ven acá, ven acá. Aquí vamos a entrar todos hoy. Ven aquí. Siéntate aquí. Siéntate ahí. Que me paro yo también y me voy. Escúchame una cosa. Que me escuches. Que no lo voy a decir. No me vayas a hacer. Para el próximo programa. Escúchame una cosa. El próximo programa te lo respondo. Adiós. Ya estás. Tú ya estás preparado. Buenos días, señores, señores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy hablando yo. Pero ¿y por qué tienes que empezar tú el programa? Porque es mi programa. Pero, a ver, yo sé que te pusiste una chaqueta. Vienes súper guapo hoy. Yo vine con la camisa de abuelito. Me puse una chaqueta de pana. Está guapa, está guapa. En homenaje a los que fueron y no quisieron. What? What? ¿Ahora hablas inglés? Mira, ¿dónde estamos? Aquí en la punta y algo, ¿no? Espérate, porque están hablando a la puerta y si van a hablar a la puerta no vamos a entender nada. Oye, cada uno aquí, que algo le salga a las narices. Ya, pero es que están hablando, no voy a escuchar yo nada. Pero estamos en un bar. ¿En qué bar estamos? Ya, pero hay eco. Eco, eco. Estamos en Casa Sánchez. Casa Sánchez. Punta del Hidalgo. ¿Tú sabes dónde es la punta? Hombre, no venía yo a la punta ni nada. Tú hace 20 años. No he tenido ni recuerdo en el Hotel Neptuno. Neptuno, tú no tenías ni para pagarte la entrada al hotel, muchacho. Hombre, el Neptuno era muy caro, que digamos. Bueno. Ahora es patrimonio histórico, ¿no? Como mucho podías hacer algo en la playa, si te dejaban. Mira, escúchame. Alá, el hotel, él, ahora estirado, que estaba en el hotel, dice. Eso es patrimonio histórico ya, ¿no? Patrimonio del olvido. De la humanidad. Esta costa está muy olvidada. Sí. De lo que es Valle de Guerra hasta Punta del Hidalgo, Tejina, Bajamar, la punta, está muy olvidado, muy dejadito de la mano de Dios. Y hay un montón de población, ¿no? Hay muchísima población. ¿Cuánta población hay aquí? Pues aquí en esta comarca, lo que forma parte de la laguna, unas 25.000 personas. Pero está dejadito, abandonadito. Como si no existiera para las administraciones. Dejado. Es como si se hubiera parado el tiempo y lo dejaron abandonar. ¿Parado el tiempo en los años 70? Yo creo que lo que están pensando es a ver si la gente se va marchando, se aburre, se cansa, les cansan. Y luego ya pueden especular con el suelo. Pero si vivir aquí es un lujo. Ya, pero es que algunos no quieren que vivan aquí, sino que quieren especular con el suelo. Al lado del mar, hombre, como un toro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Ilustre? Yo, el tratamiento hacia usted, ¿cómo debe ser? Ilustre, reverendísimo, excelentísimo. ¿Tú crees que todo el mundo es como tú, como tus amigos, con la gente que te rodea, que quiere un estatus, necesita una titulación? Pero parece que estás celoso de la gente con la que me rodeo. No, a mí me da lo mismo. Tú me llamas a mí, Javier, y ya está. Javier. Y yo te llamo a ti, Sandro, por no utilizar el apodo del de la tele. Del otro. Del otro que es más importante que tú. Bueno, yo no me pico por eso. No, se pica, llevas una hora enseñándome el móvil, que se rieron del otro en una parodia de un móvil. Y vienes ahora a decirme, estás obsesionado con los otros. Yo estoy feliz. Olvídate de los otros. Pero se me ha olvidado. Ahora estamos aquí. Estamos aquí. Hace tiempo que yo no como un rosquete. Que te comportes y te centres. ¿Tú hace cuánto que no te como un rosquete? Venga, vamos a hablar. Pues ayer, güey, yo como un rosquete casi todos los días. Claro. Yo hace tiempo que no... Tú, güey, es que hace mucho tiempo que no comes nada. Está bueno. Está bueno. Sí, pues a veces no te vayas a inyugar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué quieres hablar? ¿De todo? Pues venga, empieza. ¿De la Navidad? ¿Navidad? ¿Qué Navidad? No me gusta la Navidad. ¿No te gusta la Navidad? ¿Por qué? No me mola. ¿No te mola? Ah, qué bien. Pues es una gastadera. Una gastadera. Una ostentación. Una gastadera. A ver quién pone las luces más bonitas. La Navidad, eso es para ver quién las tiene más grandes. Es correcto. Las luces. Correcto. Y el árbol y no sé qué y tonterías. Me parece todo una glicopollada. Ostentoso. Son unos ostentosos. Pero este año de la Navidad es un poco triste como si no lo fuera otras veces, pero ahora más. Porque lo que se va a celebrar es el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús, que se supone que nació en Palestina, hoy Israel, está habiendo miles de muertos, fundamentalmente en Gaza y en el resto de Cisjordania ocupada, la Palestina ocupada, muchos más también. Pero de eso no se habla. No, no se habla. El tibetis, ¿por qué no se habla de esto en ningún lado? Por el dinero. Siempre la culpa es del dinero. El dinero es el que mandan estas cosas. Los grandes lobbies israelíes, las grandes empresas que están controladas por personas que apoyan al gobierno israelíes... Estados Unidos, por ejemplo. No, pero estamos hablando de lobbies, de empresas multinacionales. Sí, pero son americanos también, ¿eh? Bueno, hay de todo. Si quieres, son de la China también, si quieres. Los lobbies que apoyan al gobierno radical, fascista de Israel, han hecho veto en muchos medios de comunicación. Si quieres mi publicidad, no puedes hablar de este asunto. O si hablas de este asunto, como mucho, como mucho, pones dos segundos al asesinato cruel y vil de miles de niños y luego media hora decir que yo soy bueno. Y en eso estamos. La moral de algunos tiene precio. La información tiene un precio. La libertad tiene un precio. ¿Tendrán ahí interés en los dos grandes grupos potentes, los dueños del mundo, que es The Vanguard y The Black Rock? Pues claro. Las multinacionales que están metidas en los grandes grupos de comunicación tienen mucho que decir. Tienen mucho que decir McDonald's, tienen mucho que decir Pepsi Cola, tienen que decir muchas marcas conocidas por nosotros. Nestlé, por ejemplo. Muchas tienen que ver en este asunto, en este conflicto. Y muchas tienen que ver en la manipulación que se está ejerciendo por muchos medios de comunicación perversamente. ¿Manipulación en qué sentido? La manipulación consiste fundamentalmente en no contar la verdad. La guerra siempre se gana contando mentiras. La primera de las batallas que se da es por contar la mentira, por marcar tu relato. Y el relato propagandístico lo ha ido ganando Israel. Y el relato verdadero lo ha ido ganando Pedro Sánchez en este país. Según va pasando los días, Pedro Sánchez, en su primer momento que hizo un discurso muy duro delante de Netanyahu, contundente y firme, en defensa de la humanidad y los derechos humanos, condenando y denunciando los asesinatos de estos niños, ahora ha tenido un relato a lo largo de esta semana que muchos dirigentes internacionales se ha ido adhiriendo al discurso de Pedro Sánchez. No te olvides que en esto, Feijóo y lo suyo, Bendodo, entre otros, se pusieron enseguida con Israel. Pero claro, nadie dice que Bendodo es judío, el número 3 del PP. Entonces no lo cuentan porque no les interesa, ¿no? Pero es la realidad. Bueno, pues ahora el relato lo está marcando un poco Pedro Sánchez a nivel internacional. La última ha sido ayer Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, que ha dicho lo mismo que Pedro Sánchez. Lo mismo. ¿Qué dijo? Pues que tiene que haber una solución, tiene que parar la sangría, tiene que parar las muertes, tenemos que proteger a los civiles y tiene la solución de dos estados, que es lo que ha dicho siempre la comunidad internacional, lo que ha dicho el Parlamento Español, el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Es decir, media humanidad en estos momentos ha girado la posición de Pedro Sánchez, que es la posición razonable y lógica que cualquier español decente hubiera tenido desde el minuto uno. ¿Hay que responder a un atentado terrorista? Sí. Claro. Con proporcionalidad y con responsabilidad y dentro de los márgenes que te marca el derecho internacional. Ahora bien, ¿lo que está haciendo Israel es un genocidio? Sí. ¿Están matando a inocentes? Sí. ¿Es un estado criminal en estos momentos? Sí. ¿Con Gaza? Sí. Y fuera de Gaza también, hemos visto las imágenes estos días. Perdón, que por fin algunas cadenas van publicando, poquito, como mataron a un niño a sangre fría, a un niño de ocho años, a bocajarro. Y de lo que nos enteramos. Y de lo que nos estamos enterando, porque luego hay muchas más cosas. Salvajadas como romper las calles de Cisjordania. No, no, y dejarlos sin luz, sin agua. Sin agua, sin electricidad, sin comida, las muertes de los niños en las incubadoras. Es un auténtico desastre. Pero, a pesar del cabreo que hizo Israel y de la pantomima que hizo una parte importante del Partido Popular de criticar a Pedro Sánchez, hoy la comunidad internacional va en la línea de lo que dijo Pedro Sánchez, primero. Y segundo, que es lo más importante de todos. Los americanos cambiarán en la medida de que les signifique dinero y votos. Como siempre. Como siempre. Hoy el gobierno del presidente de Estados Unidos tiene miedo a perder las elecciones que son dentro de un año. Por eso la declaración de Kamala Harris ayer en la India. Pero hablas de la gente de derechas, pero sin embargo yo veo mucho... No, yo no hablo de la gente de derechas. Se le supone que al gobierno americano, entre comillas, progresista. Sí, pero por lo que decías antes del PP, vamos a ver, aquí había socialistas y había gente izquierda que criticaron a Pedro Sánchez. Ahora está muy calladito. ¿Con este asunto? Sí, ahora está callado. No conozco a nadie que haya dicho una crítica. Crítica no, pero no se posicionaron con él. Y ahora está bastante callado. No, 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 conozco a ninguno que haya dicho ninguna crítica. Ahora, conozco a muchos que dijeron lo mismo, pero más duro y más contundente de Podemos. Que yo también estoy en su línea en ese asunto. Porque los derechos humanos no deben de tener ideología. No debería ser ni de derecha ni de izquierda. Defender la vida no debe tener una ideología partidista. Eso no tiene sentido. Los que estos días van a celebrar la Navidad tienen que recordar que lo que estamos celebrando es una cuestión religiosa. Una fiesta religiosa. Y esa fiesta se inicia a raíz de muchas cosas históricas, pero fundamentalmente lo que se celebra es el nacimiento de Jesús. De todo eso nos olvidamos. Todo el mundo se olvida de Jesús. Pero lo que estás olvidándote fundamentalmente es que en Tierra Santa se está asesinando a hombres, niños y todo. En Tierra Santa, casi nada. Que se dice fácil, pero que es cruel. Claro, pero después nos preocupamos de los regalos, de quién tiene la mejor luz, quién tiene el mejor árbol. Claro, claro, pero nos olvidamos de los... Lo fundamental de esto es que hay que parar la guerra, hay que movilizarse y hay que obligar a que los medios de comunicación informen objetivamente. ¿Cómo los obligamos? ¿Cómo los obligamos? Apagándolos. Eso es la telebasura. Para mí telebasura no era el sálvame, eran los informativos manipulados. Son los informativos manipulados. Es que hay que ver el informativo de Antena 3. Sí. Toda la noche lo manipulado que está. Todos. No, 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 pero en particular hay algunos que se pasan, 10 pueblos, y luego lo terminan pagando a lo largo del tiempo en su programación. Bueno, ¿y las editoriales de los periódicos? Bueno, eso ya es que está rendado. ¿Cómo puede ser una portada tan diferente una a la otra? Despiertas una mañana y ves una portada y ves la otra y... Depende en qué época del año o qué época del momento. Vamos a ver. Tú ves hoy una portada de la ABC. Hoy es día, ¿qué día es hoy? Hoy es día 5. Hoy es 4. 4 de diciembre. La ves el año... Ves 4 de diciembre una portada de la ABC. Esa misma portada que ves hoy, hoy, que pone lo que pone, que yo la he visto esta mañana, en contra de Sánchez, no puede ser menos. Sí, correcto. La ves cuando gobernaba Aznar o cuando gobernaba Rajoy y es una portada completamente diferente. Con los mismos temas, los mismos asuntos. Y haces así y lo cambias de lugar. ¿Por qué? Porque mucha gente se levanta a comprar un periódico que está manipulado y paga. Ah, pero todavía hay gente que compra el periódico. Sí, todavía hay gente así. Yo no. Yo no. Y creo que tú tampoco y la mayoría de la gente joven tampoco. Pero todavía hay gente que compra prensa que está manipulada. O sea, ¿quién decía eso hace 10 años? ¿Sabes a quién le interesa que la gente no esté informada? Al que tiene perra. Correcto. El señorito siempre te ha querido regalar unos pantalones. Siempre. Pantalones, unos zapatos, una guataca. El señorito siempre te regalaba cosas así. Como mucho, como mucho, un viaje. Para la gomera. Bueno, está bien. Pero nunca te regaló un libro. Ah, amigo. El señorito nunca te regalará un libro. Jamás. Porque si tú sabes leer y sabes interpretar lo que estás leyendo, te harás libre. Sí, señor. Y si te haces libre, te haces inteligente. Y entonces puedes discernir. Entonces, lo que le interesa mucho es que la gente no lea. Y si tienen que leer, que lean lo que ellos dicen. A doctrinamiento le llaman algunos. Mira, hablando de lo de los periódicos, ¿sabes quién me dijo a mí personalmente que en paz descanse? José Rodríguez hace 10 años ya decía, es que el periódico en papel morirá. ¿Y morirá tarde o temprano? Sí, sí, sí. Y es textual, ¿eh? Pero va a morir, quiera o no, va a morir tarde o temprano. Pero porque ellos lo están dejando morir. Y nosotros, los que nos rellenamos la boca de democracia, tenemos que defender los medios de comunicación libres. Claro, pero también es la tecnología, Javi. Si lo tienes todo aquí. A ver, la prensa, un país, es libre en la medida en la que su prensa es libre. Dime un sitio donde la prensa sea libre. En Estados Unidos. Ah, sí. Sí. ¿En el Reino Unido? Sí, sí. Puedo decir varios. Pero yo que todos los días me estoy quejando de la prensa, quiero hacer un matiz importante. No toda la prensa es igual, ni todos los periodistas son iguales. Y el periodista es maravilloso. Sí, y muy bueno. Sí, señor. En la medida en la que nosotros exijamos calidad, información y veracidad, tendremos mejores prensas. Pero si nosotros lo único que hacemos es criticar y no decir que hay medios de comunicación que son buenos, pero que no tienen relevancia... Pero ¿a cuántos periodistas de investigación se los cargan por el camino? Se los cargan los dueños de los medios. Los dueños, claro. Pero es que hay que buscar que los dueños cumplan con la ley. Y la ley dice que los medios tienen que ser en su información objetivos y veraces. Y se los saltan todos los días. Se los saltan porque la editorial la marca un señor que tiene dinero, pero esto la ley lo prohíbe. Usted puede opinar y para eso está la columna de opinión, el editorial, pero en la información tiene que ser veraz y objetivo. Y esto la mayoría no lo son, pero la sociedad lo necesita y lo reclama. Por eso triunfa en las redes sociales. Sí, sí. Porque donde no hay, busca. Y luego te encuentras con un montón de basura y con un montón de demagogia manipulada perversamente en redes sociales. También hay que tener en cuenta lo de los fakes que hay, sobre todo también en Twitter. Hay naves industriales en nuestro país llenas de personas con ordenadores haciendo noticias falsas. Entonces, verás, naves, 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 no una ni dos, varias. Naves distribuidas. La famosa fake news, ¿no? Sí. Se fabrican en naves. ¿Y quiénes mandan a fabricar esas noticias falsas? Los que tienen el dinero. Los interesados en desinformar a una opinión pública. Los interesados en mantener una guerra. Mira, matar a un niño hoy en Gaza puede costar, pues, fácil, fácil, para ponerle precio a la muerte, ¿no? ¿Vas a poner un precio a...? Sí, el asesinato. 40, 50 mil euros. La bomba cuesta una pasta. El avión que lleva la bomba cuesta otro dineral. Aviones que cargan bombas y tiran allí 6 mil bombas a la semana cuestan millones de euros. Claro, pero son millones de euros. Pero no olvidemos que es un negocio. Claro, el transportar esas bombas, fabricarlas y demás y tirarlas, lleva un montón de gastos para matar a niños. Y de la política, sí, sí. Fabricar una bala cuesta dinero. Entrenar a ese francotirador que asesinó de lejos a un niño cuesta mucho dinero. ¿A quiénes les interesa eso? A las grandes empresas que ganan mucho dinero. La guerra da más dinero. Sí, da dinero. Mucho dinero. ¿Tú conoces alguna multinacional de libros? Multinacional, no nacional. ¿El grupo planeta? No, eso no es una multinacional, es una nacional. Multinacional. No. Difícil, ¿verdad? No, no, complicado. Pero un multinacional dedicada a las armas, muchas. Dime una. Muchísimas. En España, Navantia. Hay empresas españolas, estadounidenses, en todos los países tienen empresas públicas, con dinero público, para fabricar armas, barcos, aviones, balas, pistolas, que luego se venden a los propios estados que los subvencionan y luego además se venden para que la gente... Y después el tráfico de armas. Bueno, sí, eso es otra cuestión. Eso es ya otro lío más. Pero matar hoy resulta un negocio para muchos. O sea, es que no había pensado en eso. En una bomba, en bombas legales, entre comillas. Es que es lo que estamos diciendo. Bombas legales y bombas ilegales. Pero es una legalidad. El negocio de la muerte, tío. El negocio del asesinato. Porque muerte es como suave. ¡Ay, se murió! No, no se murió. No, no, no se murió. Lo mataron. Lo mataron. Esta es la realidad. Pero que nadie le quiere poner un coto a este asunto. Nadie quiere hablar de esto. Pero es la realidad. Y los estados patrocinan sus empresas armamentísticas para que vayan a otros lugares a matar. Israel, dicen algunos, tiene derecho a la defensa. Ay, los palestinos no. Esos no. Pues son pobres. Israel sí tiene derecho a defenderse. Con millones y millones de euros. Miles de millones gastados en bombas. Pero los palestinos no. Los palestinos si se defienden con una pedrada a un militar. Esos cogen la cárcel en el mejor de los casos. Es que en la guerra nadie tiene que estar quieto. Por eso es una guerra. Pero claro, unos se defienden con piedras. Y otros se están defendiendo con bombas. Y con grandes barcos y grandes cañones, etcétera, etcétera. Esta es la realidad. Y por fin hemos tenido un presidente que ha dicho. No. Esto es insólito, inadmisible e intolerable. Es el segundo que tenemos. Esto lo conté la semana pasada. Sí, sí. Primero había sido Zapatero. Pero claro, esos grupos que controlan esto y que ganan cientos de millones con esto, están en contra de aquellos gobiernos que no dejan gastar ese dinero. Porque las armas las compran los gobiernos a las empresas de otros gobiernos para matar niños. Y se gastan más en armas que en libros. Se gastan más en fabricar un cuartel que un barco o un submarino que en hacer bibliotecas. Porque si haces bibliotecas, si haces hospitales, eso es calidad de vida. Eso es libertad. Pero con eso algunos no comen. Quieren comer a costa de la vida. Aquí el espectador está reflexionando seguramente. Está bien que lo hagamos de cara ya casi a la Navidad. Es que ningún programa de televisión va a hablar de esto. La Navidad te va a decir que todo es bonito, precioso, maravilloso. Pero en Tierra Santa, los que dicen ser seguidores de Jesús, están matando a niños y a todo el que tranca por delante. Y en nuestro país no he visto ni un solo obispo salir y criticar esto. Y sí he visto a mucha gente que se pone a rezar el rosario en la calle Ferraz porque la amnistía rompe España. Sí, todavía estamos con eso. Sí, todavía estamos con eso. Están rezando el rosario. Pero no les he visto rezando el rosario por salvar vidas en Palestina. Por salvar vidas en Gaza. Bueno, estás dando idea ya. Pero yo no tengo que dar ideas a alguien que proclama que es seguidor de Jesús. Porque Jesús decía, no matarás. Pero ellos en nombre de Jesús llevan siglos matando. Y yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí. Seguidor de Cristo. Me alegro por ello. Pero de los de verdad, no de los de mentira. Ni de pulserita, ni de cadenas de crucifijo. Porque ¿cómo puedes ir tú a matar a un niño y te pones luego uno en crucifijo? Esto es inadmisible. Intolerable. Esto no tiene sentido ninguno. Oye, ¿Coalición Canaria ha dicho algo sobre esto? Nadie ha dicho nada y Coalición Canaria está en Belén también. Pero es muy raro todo. ¿Por qué es raro? Joder, que no se hable de esto. Nosotros estamos hablando de esto y yo en particular estoy hablando de esto y recibo cachetones. ¿Por qué? Porque los que están de acuerdo de mí, conmigo, pues vale, está de acuerdo. Bueno, tú respetas que no está de acuerdo. No, pero el que no está de acuerdo te pone a parir y entonces recibe cachetones. ¿Por qué se calla Coalición Canaria en esto? Porque no quiere hablar de aquellos asuntos que le genere un conflicto donde hay gente que le puede responder y recibir cachetones. No quiere poner la cara. ¿Están en contra? Pues yo creo que si son humanistas deberían de estarlo como cualquier otro. No lo sé, lo supongo. Pero claro, si van a misas, si van a las procesiones, si dicen que defienden a su pueblo, que los pueblos no sé qué, y que no sé cuánto, pues digo que estarán con el pueblo palestino que está haciéndolo agredido, ¿no? Y además el invadido. Agredido y invadido además en su propia tierra. Pues supongo, pero no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque no quieren recibir cachetones. Y sobre el gobierno canaria, ya que estamos hablando, ha habido... ¿Qué gobierno? El gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular en Canaria. ¿Qué gobierno? Ha habido gestión... ¿Qué gobierno? Con todo lo que se ofreció... Por quinta vez, ¿qué gobierno? Ha habido cambios del gobierno canaria. Que no me escucha. No, no, a ver. Tienes que leer un poquito más y escuchar. Ajá. ¿Qué gobierno? No entiendes la broma. ¿Qué gobierno? Porque yo qué sé, pues el que... Que no hay gobierno. A ver. Había un gobierno que era el Pacto de las Flores. Sí. Y ahora hay otro que es Coalición PP. ¿Ese se hizo algo o no? A ver. Llevan seis meses. Yo no he visto un cambio. Vale. ¿No es poco tiempo? Para. Para haber hecho algo. Hombre. Estuvieron toda la vida en el gobierno menos cuatro años. Sí, pero también hay que arreglar pufos anteriores. A ver, querido amigo. De casita se viene llorado. Esta excusa de... Yo acabo de llegar, ya se acabó. El tiempo terminó. Lleva seis meses. Pero, chico, si hay mierda abajo de las alfombras. Chico, pues no haberla metido tú. Porque tú también la metiste. ¿O es que la alfombra llegó allí ayer de repente y solo metieron uno? Lleva seis meses. Y ya, después de seis meses, es hora que rindas cuentas y dejas este rollo de... Ay, que yo acabo de llegar, que yo acabo de llegar. Está como el PP. Y yo gané, yo gané y no me dejan gobernar. Ya está bien, ¿no? Lleva seis meses. A seis meses tienes que empezar a rendir cuentas. Yo creo que es pronto, bro. No. Hay que ser ya cosas. La vida sigue, ¿sabes? Y la gente necesita casa, necesita educación, necesita vivienda. ¿No estarán en eso también, digo yo? Digo yo. ¿Pasa que no lo habrán sacado rédito todavía? Claro, si dentro de un año me vuelves a preguntar por esto, volverás con la misma cataleta. Es que llevan a un año. No. Estuvieron toda la vida. Porque aquí ha gobernado. El PSOE solo en un primer momento, año 83, en un pacto complicado. Sí. Y luego gobernó con coalición y coalición y coalición. PP, coalición, PSOE, coalición, PP. Siempre. Pero siempre coalición. Bueno, menos en los últimos cuatro años. Correcto. Y Clavijo no es presidente nuevo, no es un novicio en esto. Es que el chico está aprendiendo. Clavijo ya venía aprendido y llorado de casa. Hombre, también las circunstancias cambian y los tiempos cambian. No hay excusa para esto. Ya tú venías aprendido, ya habías sido presidente, ya habías aprendido, ya habías llorado, ya habías tardado, te habías quedado la oposición y ahora acabas de llegar. Lleva seis meses. Deja los que aprueben el presupuesto por lo menos. No. Es hora de empezar a hacer cosas para la gente. Se acabó la tregua, se acabó la paz. Ahora hay que trabajar para los ciudadanos y por los ciudadanos. ¿Pero qué para eso están? Pues yo no he visto ningún cambio. ¿Tú lo has visto? No. En la vida de algunos sí. Y en las navidades de algunos, pero nada más. No veo cambio ninguno. Yo no he visto cambio, no veo cambio. No veo cosas nuevas. ¿Y qué hacemos? Y si no lo veo en el gobierno de Canarias, pero tampoco lo veo en el Cabildo. O sea, en Rosa Dávila tiene un follón muy grande. Rosa Dávila, che, claro. Rosa Dávila tiene un follón muy grande con los del PP. ¿Qué dice? Si se llevan de puta madre. Ella está en una burbuja allí metida. No. ¿De allí no la dejan salir? Sí. Y los del PP están todos peleados con Coalición Canaria y los de Coalición Canaria con el PP. Están peleados. Sí. Pero si se llevan de maravilla. Pero si yo he estado ahí. Pues si tú estás allí no te enteras tanto como ella. No te enteras de nada. Hombre, yo no estoy 24 horas en el Cabildo. Chico, porque parece que sí. Coño. Coño. Voy más que antes cuando estaba tu amigo. Eso también es verdad. Ahora vas a la... Bueno. Pedro Martín, ¿cuánto más grande? Más ruido. Estás obsesionado con Pedro Martín. Ya no está. Ya no está. Ahora Rosa Dávila. Si hace ruedas de prensa más que antes. Que no te confunda. Tu amistad, amor no quita conocimiento. Tú te has hecho un pelota de Rosa Dávila. Y ya lleva seis mesitos. Y ya Pedro Martín no está. No, tanto como el otro. Perdona. No, tanto como el otro. A ver. Vamos a poner las cosas... Sandro. Digo así de otra... Escúchame. Vamos a ver. ¿Quién estuvo antes que Pedro Martín? ¿Quién estuvo antes de Pedro Martín? Pues Carlos Alonso y el PSOE. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro. Ah, no. No. Carlos Alonso estuvo ocho. Ocho. Correcto. ¿Y antes de él? Antes de él estuvo Ricardo Melcho. Otros tantos. Correcto. Estuvieron toda la vida los de coalición. Sí, pero son diferentes dirigentes, diferentes formas de pensar. Lo que tú quieras. Quita las moscas de ahí que se ve. Son diferentes líneas de acción en el gobierno. Y ahora Rosa Dávila no es ninguna inexperta. Estuvo en el gobierno de Canarias. Estuvo en el gobierno de Canarias, en Hacienda. Estuvo en el Parlamento de Canarias. Ha estado en todos lados. Llegas a la presidencia del cabildo. Vale. Un tiempo razonable para ponerte al día. Te has metido con el rollo de las carreteras que no has hecho nada. Ah, ¿lo ha hecho? Que lo ha hecho. Viene por esa carretera a la punta de Hidalgo para acá y está lleno de bachis. Pero, a ver, el otro día vi unas colas en la autopista por un accidente. Por el efecto mirón de los coletes que se pone a mirar. También es culpa de Rosa Dávila. No va a ser culpa mía. Llueve y se colapsa la isla y es culpa de Rosa Dávila. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que no hace más que hacer la pelota? No, no, no. No es pelota. Es ser realista. Sí, sí, sí. Se cae cualquier cosa. Ahora se derrumba un edificio. También es culpa del cabildo. No, según tú, sería de Pedro Martín, que no está. No, sí está haciendo un montón de ruedas de prensa ahora. A ver, según tú, todo la culpa es de Pedro Martín. No, yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Te pegaste cuatro años dándole chuchazos a Pedro Martín. No, tampoco te pasa. Porque te creías el más gracioso. No te pasa. Sí. Ahora llega Rosa y Rosa es una santa. Santa Rosa Dávila, magnífica de Tenerife. Chicas, a trabajar. Si están trabajando. Menos fotitos y más trabajitos. Pero las fotitos tampoco son malas. ¿De qué? ¿Qué ha hecho en seis meses? Dime una cosa que ya ha hecho. Que hay menos colas en la autopista. ¿Menos colas? Sí. Será cuando no han aprobado un presupuesto ahora. Sí. Con un montón de inversiones para la isla en 2024. Maravilloso. Y va a haber un montón de acciones del gobierno del cabildo de Tenerife. Déjalos también que arranquen un poco, ¿no? También. Tenemos que darle tiempo. Tenemos que darle tiempo también. Pero tío, es que seis meses no es tanto tampoco. Por lo menos se están moviendo. Están haciendo algo. Que los otros estaban en la poltrona y sentados tan tranquilos. Dame paciencia, señor. Según tú, a todos estos hay que darles tiempo. A los otros no les diste ni 24 horas. Pero a estos les he dado seis meses. Y ahora estás pidiendo cinco años más. ¿Para qué? No, yo no estoy pidiendo cinco años más. No, no. Si te dejan a ti, vamos. ¿Cómo se ve que esas reuniones que tienes en el cabildo te comen el coco? Te prometo que no. Sé objetivo. Soy objetivo. Yo forma objetivamente. Soy objetivo, pero no. En seis meses no hay ni un solo cambio en la isla. Ni uno. Ni un solo cambio. Y entonces, si usted no hace cambio, el tiempo se ha acabado. La tregua de... Ay, qué bueno, vamos a... Yo he sido el primero, con Julio, que le he dicho, oye, vamos a darles un tiempo hasta diciembre. Se acabó el tiempo. Ahora tienen ustedes que ponerse a trabajar. Que para eso cobran un sueldo. Ellos te van a pedir que le pagues la doble paga o el sueldo en el mes de febrero o en marzo. Ellos dicen, para eso no te piden prórroga. Pero para trabajar sí. Pues levántese antes y curren más, coño. Yo veo que está trabajando. Pues yo creo que no están haciendo nada. ¿Cómo solucionarías tú lo de las colas? Si tú fueras el presidente del cabildo. Pues hay muchas fórmulas. Dime uno. Tenían que haber hecho el tren. No lo hicieron. Claro, pero el tren ya es una utopía, joder. Tenían que poner transporte escolar. Que no lo han puesto. Ni quieren ponerlo. ¿Por? Porque eso cuesta dinero. Y si me gasto el dinero en el transporte escolar, entonces no puedo pagarle a mis amigos de los medios de comunicación para que me hagan la pelota y vengan a verme toda la semana. Pero todo... A ver, todo cuesta dinero y el tren no cuesta dinero. Ah, ¿y el sueldo de ellos no cuesta dinero? Pero ellos están trabajando el sueldo de menos. ¿En qué están trabajando? ¿Quieres hacer una huida? Están trabajando. ¿Dime en qué? Una cosa. Yo es que sí, yo no estoy ahí. Ah, ¿no sabes? No estoy ahí. Vamos a ver. Si tú dices que ahora visitas, lo dices tú mismo, que ahora visitas más el Cabildo que antes, ¿a qué demonio vas si no hablas de estas cosas? ¿Hablar de la vida? No, se puede hablar... ¿Hablar del coche que se compraron nuevo? ¿Qué dices? Pero si los consejeros están compartiendo coches. Pero vamos a ver. ¿De qué me estás hablando? Dime una cosa que hayan hecho en seis meses. Una. Lo de las colas. ¿Qué cola? ¿La quitaron ellos? ¿Quitaron los coches? No quitaron los coches, pero... ¿Cuántos coches hay empadronados en la isla? ¿Cuántos coches hay registrados en la isla? No, ni idea. 800.000. ¡Chu! Las empresas de coches de alquiler, ¿cuántos vehículos tienen en la isla? Una burrada. Hay que ponerle límite. Hay que poner límite a esto. Entonces pones límite al turismo. ¿Qué quieres decir? A los coches de alquiler, que no es lo mismo. Claro, pero si es un turista y no tiene coches de alquiler... ¿Vayan guagua? ¿Vayan micro? Lo hacen muchos turistas. Sí, hombre, bueno, 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 bueno. No, no, yo soy usuario de transporte público y hay muchos turistas. Si tú eres muy usuario, ¿cuándo? Tú eres usuario de copiloto. Porque te llevan para allá y para acá. Vas a ser tu usuario de la guagua en el canal. Sí, tú vas al cabildo de guagua. Sí. Arranca para allá. Dime una cosa que haya hecho tu amiga. Voy en el tren del norte. Dime una cosa que haya hecho tu amiga, que vamos a estar aquí cinco horas. Y vuelve con mi amiga. Hazle tú una entrevista y le pregunto. Yo una entrevista. Claro. Si le hago una entrevista, le hago la entrevista madura de su vida. ¿Tú no viste la última entrevista que yo le hice? Sí. Pues ahí sale lo que hizo. Sí, sí, de baba, baba. Así, así, así. ¿Qué dices? Así, así, no. Mira, no me vales como compañero de tertulia. Exagera, está exagera. Escúchame una cosa. No me vales como compañero de tertulia, ¿sabes por qué? Porque estás escorado para coalición canaria. Que no, no, no. Estás muy equivocado. Solo me vales para coalición. Estás muy equivocado. Tú no sirves nada más que para coalición, 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 coalición. Y cuando no es coalición es el PP, 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 PP. ¿Qué dices? Sí. Ahora te digo, ¿qué han hecho? Y no me sabes contestar. Es que no eres imparcial, Javi. No, tú sí lo eres. Sí, tú sí lo eres. Dime una cosa. ¿Quién me dijo a mí antes? Nadie es imparcial. Dime una cosa ahora. ¿Qué te digo? Dime una cosa que ya han hecho. Tiene una mosca ahí en el hombro. Quítala. Dime una cosa que ya han hecho. ¿Otra vez? Sí. ¿Que tengo que mirar la entrevista? Ah, tienes que mirar la entrevista. No te acuerdas. No me acuerdo. Pues mira, si en tu memoria es tan frágil que tienes, la jodida mosca esta debe ser de coalición o del PP. Me tiene harto ya. Si tu memoria es tan frágil para no acordarte, quiere decir que no dijo nada interesante. Si tú tienes que acudir al móvil para recordarte, quiere decir que no te convenció. No, de verdad que no me acuerdo. No te convenció, pero tú estás convencido por interés, no por amor. ¿Por qué? Porque si vas a verla todas las semanas y no hablan de la cosa de Tenerife. Pero escúchame. Bueno, ya está. Que me estás volviendo loco. Ya está. No, no, no. Ya está. No, no. Siempre discutimos. No sale, no sale, no sale. Toma, cómete los cadetes. Si quieres. Y si no, nada. Llevas ahí enredado, enredado, enredado. Y si no, arranca para otro lado. Pero ¿qué pasa? Que porque no te de la razón, ahora yo soy de coalición canaria. Pues chicos, si no lo eres, te parece mucho. Porque además parece que llevas la camisa de clavijo. Pues sí, da igual. Porque son las como las de él también, igualitas. Pero los tenis no los tengo. ¿No los tiene los tenis? No. ¿Será porque no las has hecho la pelota bastante? ¿Te gustaron los tenis aquellos con la bandera canaria? Sí, me prometió uno y nunca me los dio. En antena. Estoy decepcionado con él. Me prometió uno y todavía estoy esperando. ¿En serio? Pero esto como siempre, antes de las elecciones te prometen de todo y después nada. Son todos iguales. ¿Sabes lo que te digo? Que tú no me vales para esto. Me voy. No, no, no te vas a ir. Ven acá, ven acá. Te voy a quitar yo. Hoy no te vas del programa. Hoy te echo yo. Dame el micro. Hoy ya no te vas a ir del programa. Te sientes bien ahora. No, no, no me siento bien. Psicológicamente te sientes bien. Lo que no quiero yo aquí son pelotas. Pelotas, haciendo la pelota todo el día y todo el rato los mismos. Ala, arranca. ¿Te vas a dejar tú solo? Arranca que tengo sitio en otras cosas. Llévate el roquete. Venga. Que te arranque para allá. Ahí está, hombre. Don Julio, venga usted para acá. Venga usted para acá. Venga usted para acá. Ahora sí que está yo mejor. Tenía yo una... Lo tenía yo aquí preparado. ¿Qué pasó? ¿Estaba yo ahí fuera? ¿Qué pasó? No, ponte aquí el micro, estate quieto ahí, mijo. ¿Pero por qué, Isandro? Este lo echamos. ¿Por qué? Porque es un pelota de Coalición Canaria. Ah, quita un pelota de Coalición Canaria y sienta otro. ¿Tú también eres de Coalición? Hombre, claro. No, mira, a ver. ¿Pero qué pasa en esta isla que están todos bichados? Vamos a ver. ¿Tú crees que en el Víctor Torres se merece algo? ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Tú crees que... Ahora me voy a tener que marchar yo. El Partido Popular en Canaria. Pero vamos a ver. ¿A ti qué te han dado también? No han dado. Para mí, Rosa Dávila, yo opino lo mismo que él. ¿Dónde están las bibliotecas en la isla? Vamos, está moviendo, está trabajando. ¿En qué? Está intentando, intentando. Como mínimo está intentando. Las colas no se... Acaban en dos días. Señores, ¿ustedes son también de Coalición? Sí, claro. Si no, no les invito, porque si vamos, los hechos hechos también. Hombre, por Dios. Está ajeno. Te metes con... Todo el que es ajeno de derecha. ¿Qué te ha hecho a ti, Rosa? Dime una cosa que haya hecho. Intentar, como mínimo, acabar con las colas. ¿Qué hizo el antiguo grupo de gobierno? Entrevistas. ¿Qué hizo el antiguo grupo de gobierno? Dime una cosa. Una sola. Dime. Solo intentarlo. Sí. Además, ya sabes. Bueno, y dejar con más colas la zona de Guamasa. A los pobres... Entonces, lo que intentó es joder. Sí, a los vecinos de Guamasa. Y no, y a los de Valleguerra, a los de Tejina, Bajamar, la punta. A todo eso, por supuesto. En esos días, toda la razón del mundo. Ahí sí los odio bien. Quitas a un lado, desvestir un santo para vestir a otro. ¿Tú también estás yendo a las visitas del Cabildo? No, yo no. A mí no me dejan entrar. A mí no me dejan entrar. Hace mucho tiempo que no me dejan entrar. He estado a esto, a esto, de levantarte y echarte también. ¿Me estás mirando a mí o estás mirando al otro? ¿A quién? A que te está haciendo regañina. Pero tú no te callas nada. No, ¿por qué me voy a callar cosas? Si es la verdad. La verdad. Ay, señor. A ver. Qué paciencia tiene este hombre. Qué paciencia. Atiéndeme una cosa. Dime. Estoy mejor ahora. ¿Por qué? Porque ya eché el otro vergante, te he traído a ti y ahora puedo hablar yo de lo mío. Ahora sí que puedo hablar yo de lo mío tranquilamente. ¿Y qué quieres hablar? Que el paro bajó en Canarias. De lo que quieras. Que ya tenemos 900.000 afiliados a la Seguridad Social. Una buena noticia. Si tú llevas afiliado a la Seguridad Social toda tu vida. Pero digo que hay más afiliados ahora a la Seguridad Social. Ha subido la afiliación. Ha subido o ha bajado, perdón, el paro. Oye, buenas noticias en este diciembre. ¿Y eso gracias a quién? A ellos. No, gracias a los empresarios y que tenemos un boom turístico ahora mismo. Estamos a la altura, por encima del 2017. Nosotros vamos a comer todos el turismo. Tú te levantas a la mañana y comes el turismo. No. A ti te trae allí la comida, el bufete, lo trae el hotel. No, pero Barcelona, por ejemplo, factura más con Canarias. ¿Barselona? ¿Quién es Barcelona? ¿Los catalanes? Claro, que facturan más con Canarias. ¿Dónde se factura el 90% de los turistas que llegan? Los catalanes que van a romper España, dicen. ¿El 90% del turismo que llega a Canarias, dónde se factura? En Londres. ¿Y en qué punto de España? ¿Y en España? En España, esto es España también. ¿Y en España? ¿Dónde se factura? En la península, Julio. Ay, ¿qué te acabo de decir? En Barcelona, sobre todo. ¿Por qué? No, porque todo se factura allá. No, Julio. Ay, Dios. Si tú eres canario y te vas a un hotel de aquí, te cobran por encima de 120 la noche. Sí. Y si tú eres de Barcelona o de Londres, te facturan a 35 euros la noche. Con 120 euros está en una semana. Si tú eres de Londres y vienes para Canarias, te sale por 100 euritos, 200 euritos como muchos. Sí. Si tú eres de Tenerife y te quieres ir a Canarias, de menos de 300 euros no te sale. Porque somos rusos. Porque somos rusos en nuestra tierra. ¿Te acuerdas que nos llamaban rusos? Sí, somos rusos en nuestra tierra. Y cuando vino la crisis, como bien decía el humorito de Canarias, decía que no entiendo, ya no entiendo, para eso sí. Y para dejar a las que les tiradas también. También. Tú ha visto en la tele la repercusión que han tenido. Yo te voy a decir una cosa a ti y otra a mi amigo Clavijo. Dime. ¿Quiere la tuya primero o la de Clavijo? ¿Te dio los tenis? No, no me ha dado los tenis, le dije antes al otro Evergante, que se fue. Sí, los tenis me lo prometió, pero nada. ¿Qué le vas a decir a Clavijo? Oye, qué buen programa tienes en la radio por la mañana, antes de hablar de Clavijo. Hoy sobre todo, ¿no? Hoy estuvo fantástico, ¿eh? Hoy estuvo fantástico. Qué maravilla de programa. Yo pido disculpas, hoy hubo una avería y no pudimos salir ni antena. Pero esto se va a ver a lo largo de toda la semana, Soquete. Ya lo sé, pero bueno, para que lo sepa la gente que no hubo programa el lunes. El lunes, el lunes, no hubo programa. No hubo programa el lunes. Vale. Ni el martes. ¿Y el resto, Evergante, va a ver? ¿El resto de qué? De la semana. No lo sé, a lo mejor hacemos puente hasta el lunes. ¿Qué vas a hacer puente? Sí. Pues no cobras al final del mes. Ya te digo yo. Tú sabes que ni tuyo cobramos. ¿Puedo mensaje para ti o para Clavijo? ¿Qué quieres, el tuyo o el de Clavijo? El de Clavijo. ¿En qué emisora nos pueden escuchar todos los días? En Sanadur Radio, también en Radio Juventud de Gran Canaria. No. Y en Mínima FM, en el Valle de Guimar. En el área metropolitana, en la 88.0. Es la que te interesa a ti, ya no te sabes más. Ya no me sé más. La de Valle de Guimar no me sé la frecuencia. Pero se escuche en Valle de Guimar. Sí. En el resto del norte y en el sur de la isla no me acuerdo la frecuencia. En la del sur sí me acuerdo, la 103.6. Ah, eso es Sanadur Radio. Pero en el norte, 91 y algo. Y en Gran Canaria también. Sí. En Fuerteventura. Y en La Palma. Radio Juventud, sí. Vale. Tengo un mensaje para Clavijo. Venga. ¿Quieres que se lo diga? Sí, sí, sí. Bueno, díselo a él, pero... Bueno, se lo digo a ti y... Para que él lo escuche. Se lo voy a decir a la cámara para que él lo escuche. Y tú, como eres un pelota, se lo puedes llamar y decir. ¿Tú tienes el teléfono de él? Sí, claro. ¿Lo tienes? Sí, sí. ¿Y se lo puedes decir? Sí. Clavijo, estoy esperando que te reúnas con Las Kelly. Reúnete con Las Kelly. Deja de tanta reunión con empresarios, con Juanitos, con Pepito. Y empieza a reunirte con gente necesitada. Gente que necesita la ayuda del gobierno. Las Kelly. Las Kelly. Tú no dices que tu pueblo, tu gente y tal. Por Las Kelly. Esa es la primera. Y menos peloteo, menos comida con los bergantes esos que tienen mucha pasta. Y escucha a Las Kelly. Esto se lo dijimos en campaña. Nos dijo que sí. Y eso digo, mensaje para Clavijo. Pero nosotros nos metimos en la radio. Sí. Nos dijo que sí. Sí. Han pasado seis meses y ha sido que no. Nada. ¿No? Entonces tendrá que ser que ya que sí. ¿Para Navidades? Por supuesto. ¿No? Y más ahora. Claro, pero está cayendo a la presidencia del gobierno, por lo menos. Y también nos dijo algo de sanidad. La medida que iba a tomar en sanidad no ha hecho nada. Eso yo no lo sé si la has hecho o no. ¿Tú lo has preguntado? No, pero yo no he preguntado. ¿Tú lo has notado? Lo que nos dijo que no iba a haber seguros privados para los altos cargos. Eso sí. Pero yo eso no he preguntado. No he preguntado. Ahora, lo que sí sé es que ha llevado a muchos bergantes allí a la presidencia del gobierno a sacarse las fotos. Señorito que paga con dinero público. Eso es corte. Saludos. Que me delineo y yo se lo mando. Y después se ahorra la perra. No, vamos a ver. Escúchame. Dime. El otro bergante está hablando por detrás. Que lo mandemos. Sí, ya, ya. Eduardo Domínguez, eres un vago de 3.000 pares de, pum, pitido. Vago por sí. Solo se ha dedicado a enchufar a sus amigos. Hombre, habrá yo más cosas. Él y el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, los dos, y junto con el alcalde de Santiago de los tres del PP, los tres moqueteros que le llaman, solo están colocando a sus amiguitos de asesores. No han dicho nada más en seis meses. Pues yo pensé que era el que estaba por encima de Rosa Dávila. ¿Qué? Se la va a subir a la chepa. Se la subió a Rosa Dávila por eso tiene la pelea. Porque cuando lo veo en algunos sitios y demás. Bueno, pues ellos han contratado, todas las administraciones han contratado a una empresa que con dinero público graba estos programas y luego hace los cortes para que el señorito no tenga que ver los 40 o 50 minutos, sino el cortito que le nombraron a él. Estás locos. Que te calles, bergante, que te echamos del programa. Ven aquí, siéntate aquí, aguántalo tú. No, es que no hay manera. Aguántalo tú. ¿Y aquí te aguanta a ti? No, pero estoy hablando con él. Suelta el teléfono. Dame el teléfono un momento, que voy a hacer una llamada aquí. Mira, yo creo que este es el último programa que voy a hacer esta temporada. ¿Por qué? A partir, con gente. Yo a partir de ahora lo voy a hacer solo. Ahora que es lo más bonito, la Navidad. Lo voy a hacer solo. Solo. Porque ustedes no son nada más que una pelota. Una pelota. ¿O son los judíos? No. Sos tú. Con tus apoyos. Te equivocaste, punto. No, no, no. Los cristianos no están matando, son los judíos. No, los que dicen defender a Jesús y dicen ser cristianos están matando a los palestinos. Fue lo que yo dije. No, perdona, no, pero los judíos no son cristianos. Bueno, vale. No creen en Dios. No, no creen en Cristo. Bueno, claro. Vale, perfecto. Pero creen en Dios. Sí. Ya está. Ah, pues nos diga tú que los cristianos... Están matando a los cristianos, están matando a los otros. Los cristianos, a lo que yo dije, me refería a que estaban calladitos la boca. Ah. Pero tú quieres volver para atrás porque quieres hacer el programa entero. Perdona. No. No, no, no. Julio, avancemos. No estamos en la radio. ¿De qué te quedan los cristianos? Si yo lo único que escucho es a Pedro Sánchez y a los demás socialistas callados como... No sabes por dónde salir hoy, ¿no? No, es que... No sabes por dónde caminar. Vamos, que veo a los políticos callados. No abren la boca. Todo el día calladito. Me quedan cinco minutos para mí. Nos vamos a ir en cinco minutos porque este señor y el otro me chavetan la cabeza. Yo voy a hacer un programa para mí solo, un monólogo. Sí, pero... ¿Quién te aguanta? Como hacía Fidel Castro, dos horas ahí hablando yo solo. El programa de Maduro vas a hacer. De Maduro y... Maduro estoy. Ya estoy madurito. Ay, señor. Madurito completo. Voy a hacer un programa para mí solo. Para mí solo. Y lo veo solo yo. Y no quiero ni crítica ni nada. Yo me lo como y yo me lo guiso. ¿Dónde estamos? Estamos en la punta del Hidalgo, Soquete. Si nos trajiste tú. Sí, pero digo... Pero los oyentes no lo saben. Se acabó a incorporar. Bueno, pero es que los oyentes se lo íbamos a explicar que lo trajiste tú. Te empeñaste en venir a la punta. Pues aquí estamos. El otro no sabía ni dónde estaba. Es que muchas... El otro vergante no sabía ni dónde venía. Ya lo sé. Y la chofer decía yo, no sé, yo no venía aquí nunca. Yo no acabo nunca. Es el gran olvidado de la laguna, ¿eh? La punta del Hidalgo. De Tenerife. Y de Tenerife. Toda la comarca, la gran olvidada. Se paran en Baja Mar y para acá no siguen. No, no, no. No, es que no saben ni llegar a Baja Mar. ¿Ah, no? Ellos no saben. Ellos lo vieron por YouTube. Ellos vieron a la piscina por YouTube. Ya está. Y después le dijeron que había una cosa de San Juanito que yo pensaba que era solo un monumento. Y ya está. De ahí no han venido nunca. Pero si lo bonito que es esto. Hombre. La punta del Hidalgo. Ellos, algunos, venían a la parte de abajo. El Hidalgo pobre. Oye, que fue el municipio. Julio. Fue municipio, no fue municipio. Ahora te quieres desviar el asunto. Fue municipio, no fue municipio. ¿Ve cómo era el que no lo sabes tú? No, yo nací ayer. Yo no me he enterado de nada de la laguna. He tenido que esperar a Tito. A Tito, he tenido que esperar a Tito para que me lo cuente. Ay, señor. ¿Quieres que dé el apodo tuyo, yo entero? No. Ah. Pero tú si lo hiciste con el otro señor. ¿El qué? Con el de los garajes, con el de los coches, si lo hiciste. Sí, eso se lo hice, se me escapó. Pero no quieres que él lo haga contigo. Se me escapó una antena. ¿Sabes que vamos a hacer otro programa allí? Sí, pero eso ya le toca a... Pero allí, cuando lo hagamos allí, vamos a dar tu apodo completo. Pero yo no voy a estar. Porque tú si lo hiciste a él... Lo voy a ver por la tele. No, te vamos a llevar. No. Ahora vas a venir medio programa tú, medio este. Pero me lo sientas enfrente a él. ¿Quieres que te eche y se entre, siente que me trago hasta la lengua? No, no, a mí no me hay que ir a nadie, me voy yo. Me voy yo. ¿Tú te vas? ¿Tú te vas? Ven acá, mi niña, ven acá. Ven aquí, ven aquí. Ponte aquí en el programa, ven acá. Ven acá. Aquí vamos a entrar todos hoy. Ven aquí, siéntate aquí. ¿En serio? Siéntate ahí. ¿Con qué estás pintas? Siéntate ahí, ponte el micro ahí. ¿Cómo voy a poner el micro aquí? Bueno, del aire, dejátelo. Yo tengo una chapuzada. ¿Y qué? Yo qué sé. ¿Has visto lo que tengo que aguantar? Ya. ¿Eh? Es muy fuerte. Es que no lo soporto, ninguno de los dos. Igual puedo aprovechar esta entrada para decirte que nos queda un minuto. ¿Y qué quieres? ¿Que sea breve contigo? Te dejo la cámara completamente. ¿Que es que sea breve contigo? Sí. Es la primera vez que una mujer me dice que sea breve. Ya, suele pasar. Ya. En la vida. Toda la vida, intentando arreglar mi vida y no ha habido manera. Bueno, mucho gusto. Primera mujer que te dice que seas breve. Para total, para lo que valgo y nada, es lo mismo. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Sí, de verdad. ¿Te has entretenido? ¿Y los demás programas? También, claro. La gente debe saber que la que está manejando la cámara eres tú. Ya, no digas eso. Y de los planos que me estás fastidiando eres tú. Es que, a ver. Estás en contra mía también. Encontramos siempre los planos más chungos, los sitios más chungos. Pero que yo sea feo debes de cuidar mi imagen. No, tengo favoritismo contigo. Conmigo tengo. Te pongo la mejor cámara y la mejor iluminación. Eso porque luego nos vamos... Si comparas los planos de Sandro y los tuyos... Pero porque luego nos vamos de farra. Ya. Y estos se quedan tirados. Claro. Eso es otra cosa. Y porque me hace el viso y todo y es como... El señor de atrás también puede participar. Estos son los celos. Ya. ¿Sabes que das mejor en la cámara que estos dos? Oye. No, no, pero no. ¿Qué? Nos flipemos porque... ¿Sabes que se me acaba de ocurrir? No, no. ¿Qué sí? No, 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 no. Oye, Valeska, ¿que lo podemos hacer tú y yo? Que no. ¿Tú eres de derecha o de izquierda? No. ¿Tú eres feminista como yo? Que no. Que no. Que no voy a entrar. Que no voy a entrar. Cuenta un secreto tuyo que yo sé. Ya, vale. ¿Eh? Bueno, cuéntalo. No sé. A ver. Si puedo contarlo. Lo malo es que si sabes un secreto y no estás teniendo perros en eso, estás perdiendo. ¿Cómo que perras? Hombre, dinero. Ah, ¿que quieres cobrar también? Si tienes un secreto mío que tanto vale, pues cobra. Ah, pero aquí no paga nadie. ¿Se te cayó el micro? No, está aquí. Ah, vale. Se me cayó, fue la tibita. ¿Qué se había ido? Pues nos vamos, señor. Que me paro yo también y me voy. Escúchame una cosa. Que no lo voy a decir al próximo programa. Escúchame una cosa. El próximo programa te lo respondo. Adiós. No, no, esperen un momento. ¿Te gustaría que se damos el programa? No. Mira, escucha una cosa. ¿Puedo decir tacos aquí? Sí, sí, sí. Bueno, ni de coña. Escúchame, estos dos no te llegan a la suela de los zapatos. Y a ti tampoco, pero es lo que toca. La producción muy bajita. Adiós, mía. Chao. Chao. Nos vamos.